¡Ey! Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romero Dorosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimática de Lens C3 en el día que vamos a hablar del tema de mejorar la alianza. Como ya sabéis, es una parte muy, muy importante dentro de este Marvel Ultimática de Lens C3, el tema de mejorar la alianza, porque cuando consigamos todos los núcleos, es decir, todos los nodos, por ejemplo, el verde, el azul, el morado y todo eso, cuando consigamos todos, conseguiremos esto que es ultra importante. Nueva ranura de ISO, que es para que nuestros personajes tengan 4 ranuras en lugar de 3, ¿vale? Que, por cierto, esto os va a valer para, sobre todo, si estáis cerca, por ejemplo, de conseguir los rescates disponibles, la recuperación de PE o completar alguno de esto, ¿vale? Y la verdad es que tenéis alguna cosa curiosa. Yo siempre os recomiendo empezar por este, porque, ¿veis? Primero, que os mejora la experiencia ganada, luego os mejora lo de los rescates, que está muy bien, ¿vale? Luego el siguiente que os recomendaría, si acaso sería este, porque os da recuperación de vida, ¿vale? Aquí nos da más recuperación de vida, aquí también, y aquí también más recuperación de vida, ¿vale? Es algo bastante, bastante importante, por ejemplo, poder por estos dos. Pero bueno, la cosa es, queremos completarlos todos lo más rápido posible, ¿vale? Pues, como veis, nos hacen falta puntos de mejora. Hay puntos de mejora limitados. ¿A qué me quiero referir yo? Que los puntos de mejora los conseguimos, o bien, con estas misiones, que nos vienen, que nos dan puntos de mejora disponibles. ¿Veis? Los tenemos ahí, que nos dan 30 puntos de mejora disponibles, pero hay otro modo, ¿vale? ¿Cuál es el otro modo? Subiendo de nivel a los personajes. Como visteis, ¿vale? Lo vuelvo a repetir, os lo vuelvo a enseñar. Tenemos ahora mismo, no sé, son 28, me parece, si mal no me equivoco. Bueno, 25. ¿Vale? Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir personajes de nivel. Os voy a enseñar, bueno, ya sabéis el truco, la misión es esta, desafíos en dificultad omega, 50 desafíos, 50 enemigos o más, y os voy a enseñar un poquito para que veáis el equipo que me llevo. Lo voy a hacer la misión con avispa, ¿vale? Que es la que tengo a más nivel. Y, como veis, los otros personajes son un poco mediocres, porque no tienen suficiente nivel. ¿Qué hacemos para ello? Pues, lo complementamos con ISOs, ¿vale? Como, por ejemplo, aquí estáis, veis que tengo experiencia en grupo ganada más 100%, experiencia ganada más 100%, y con los demás lo mismo. Experiencia ganada al 100%, experiencia grupo al 100%, y igual aquí, y igual aquí, ¿vale? Aquí le tengo dos de experiencia. Vale, visto. Vamos a hacer la misión y vais a ver cómo nos sube todo. A ver, probablemente pillemos la misión, porque solo depende de avispa. Siempre lo suelo hacer con dos personajes, pero como ahora quiero que el número de mejoras de la alianza sea más abultado, por eso me he puesto tres personajes pochos, ¿vale? Por decirlo así. Por lo tanto, se verá más la diferencia que hay. Pero vamos a ver, vamos a ver qué tal nos sale, compañeros. Ya os digo, no cuento con terminarla, porque seguramente pillo por el camino, ¿vale? Pero es que verdaderamente vais a ver cuántos puntos de alianza vamos a conseguir. Es una verdadera salvajada, y es que os vale eso. Pues, por ejemplo, si estáis a punto de terminar un nodo, o si estáis... Vale, por cierto, no me acuerdo cuál era el ataque de avispa el bueno. Este. Por cierto, últimamente me estoy divirtiendo mucho jugando con avispa. Vale, ¿veis cómo están empezando a subir un montón los niveles de experiencia? Por cierto, avispa la ha descubierto hoy, vamos, más o menos hoy, porque la estaba preparando para la misión de avispa, y es bastante divertida de manejar, ¿eh? Mira, vamos a hacerle aquí la ulti, para ver si nos cargamos al pesado de... Y estoy odiando muchísimo a... a Misterio, tío. Vale. Vamos, 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 niño, vamos, vamos, niño. Esta misión, que lo sepáis, que está chetado en todos los sentidos. Es donde he farmeado la mayoría de los isos mazules que me estáis viendo, y los isos blancos. Los tochos los he farmeado todos aquí, ¿eh? O sea... Poca broma con la misión. Vale, ahí está. Vale. Misterio para la saca. Fijaros cómo están subiendo los personajes, es una verdadera salvajada. Y ahora lo que podríamos hacer es, por ejemplo, le damos a la pausa, ¿vale? Y nos equipamos, por ejemplo, porque antes no teníamos tres ranuras. Pero ahora sí, le podemos subir más experiencia todavía. Así que le ponemos más experiencia que tenga por aquí. ¿Vale? Como por ejemplo... Bueno, tengo yo más experiencia. Mira, aquí tengo más experiencia. Vale, y por aquí tengo que tener más experiencia. Ah, este todavía no lo ha desbloqueado. Uy, ¿está cómo no lo ha desbloqueado todavía, Bruja Escarlata? Ah, porque es al 30. Vale, vale, vale. Pues me callo. Vale, vamos a tirarlo, porque hasta que salga el siguiente, creo que nos va a dar tiempo de sobrar a recargarlo. A ver si nos cae un arco iris por ahí. Madre mía. Uy, qué rápido ha salido extraño. Bueno, es que voy muy lento ahora mismo. Vais a verlo y además no me va a salir bien, porque voy muy, 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 muy lento. Ya os digo que ahora mismo tenía que ir casi... Con el doble de enemigos derrotados. Pero bueno. Ya os digo que lo importante no es que en las primeras veces acabes la misión, ¿sabes? Si no, levear y ya está. Vale, mira, ahora por ejemplo, ¿veis? Ya tendríamos que tener con Bruja Escarlata. Vale, eso. Y ahora, pues sí que me tendría que dejar poner otro. Falcon Thor. ¿Vale? Lo que no sé es si tengo más. Porque aquí hay uno que no lo tengo. Que es a... A esta de aquí. Pero yo diría que tengo otro ISO. Otro ISO de encontrar experiencia. Vale, pues no tengo. Vale, ataques extremos, experiencia ganada, tal, 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 tal. Pues no tengo. Vale, da igual. Ya encontraremos otro. ¿Ves? Y ahora va a empezar todavía más experiencia, compañeros. O sea, es que verdaderamente aprovecharlo. Porque, a ver, a ver, esto no lo pueden arreglar, ¿vale? Este truco de la experiencia. Pero es que estáis viendo que nos vale para todo. Aparte que te vas a divertir más y manejas más personajes. Porque yo creo que es la base del juego. Ir probando más personajes, descubriendo. No quedarte en los que te gusten ahí. Porque yo también estaba un poco aburrido. De tener mi Dream Team. Y no salir de ahí. Bueno, voy a tirar esto. Y la cosa es esa. Como aquí los... Los aliados hacen más daño. Es muy, muy, muy complicado que te los lleguen a matar. Por eso es una experiencia tan, tan, tan exageradamente rápido, ¿sabes? Claro, y es que esto lo tenéis que aprovechar. Yo sobre todo os recomendaría. Para... Tanto como para esta actualización. Que creo que es ultra importante llevar los cuatro ISOs para completarlo todo. ¿Vale? Pero ultra, ultra importante. Que yo por eso me he centrado ahora mismo en eso. Porque ahora mismo estamos bloqueados con... Para sacar misiones en tres estrellas, ¿sabes? Y todo eso. Pero es por el tema ese. De que no tengo las cuatro ISOs. No tengo los suficientes ISOs. Los tengo que farmear. Que ya os haré una guía de cómo farmear los mejores ISOs. Cómo conseguir los mejores ISOs. Pero ahora vais a ver cuánto hemos mejorado la... Mira, me nos ha dado nada más. Ni lo pensaba aquí de lejos que nos subieran esto. Pero vais a ver ahora cuánto vamos a subir. Vamos, compañeros. Carga. Y es que os digo. Es que es muy, 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 muy importante. Mira. Mejorar la alianza. Y hemos sacado... Nada. 161. Nos llega para lo mejor a esta tocha. ¿Eh? Así. De jajas. ¿Veis? En un momentito. 161. Pues hacerlo así con todos los héroes. Y me imagino que no lo completaremos todo. Porque nos necesitarán las misiones. Pero ya os digo. Para, por ejemplo. Que estamos terminando de hacer alguna... Alguna... Completar algún nodo. O que queremos llegar a algún punto. Ya os digo. Sobre todo las esquinas estas. Que estas esquinas son las más caras. ¿Vale? Porque estas suelen valer 100. 100. Esta vale a más. ¿Vale? Esta la os voy a enseñar en el otro lado. Pero veis. Sobre todo estas que nos van en 100. Y esta vale 130. Semano. Me equivoco. ¿Veis? Y esta vale 130. Por lo tanto. Ya os digo. Importantísimo. Y sobre todo. Centraros en uno. Yo he hecho aquí la bobada. ¿Vale? De empezar uno. Y dejarlo a medias. Centraros en uno. Acabarlo hasta el final. Porque es mejor esta recompensa de aquí. Que casi la mayoría de todas estas. ¿Vale? Sin más. Espero. Uy. Me voy a poner esto. Me he quedado con un punto. Sin más. Espero que de verdad os haya gustado. Si os ha servido. Si es así. No dudéis en dar dedito arriba. Y me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartid este vídeo. Si tenéis un amigo muy. Muy guay. Que digáis. Tío. Tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Aguro y peror! ¡Aguro y peror! ¡Aguro y peror! ¡Aguro y peror! Gracias.